Hola que tal a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a como conocer el UNC El nivel de UNC que tiene el exploit que están utilizando Esto va a servir con la mayoría de exploits, por no decir todos los exploits Así que gente, lo único que vamos a necesitar es un script Y este script lo van a poder conseguir en los comentarios Obviamente también vamos a necesitar el executor del que ustedes quieran saber el UNC Así que sin más demora vamos a iniciar, bueno aquí ya estamos Para esto utilizaré Paradox que bueno es uno de los mejores actualmente Me ha servido un montón y por ahora no tiene que ir Eso sí, tengan en cuenta de que este script es bastante extenso Así que pues va a verse un poco raro Pero bien, aquí yo le voy a dar a Touch Si ustedes se dan cuenta aquí le damos a Touch y se vuelve verdecito De hecho inyecta demasiado rápido Y ahora vamos a ejecutar, simplemente ejecutamos Le damos a ejecutar el script, esperamos segundos Bueno, unos segundos y ustedes se van a preguntar Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, es tan fácil como simplemente presionar la tecla F9 En nuestro teclado Y como pueden ver aquí nos va a marcar toda esta fila Ustedes simplemente bajan Y aquí al final les va a dejar esto que dice UNC Summary Como pueden ver nos dice que está testeado al 100% de nivel de éxito 83 de 83 de UNC Bueno, aquí nos aparece que tiene simplemente 11 advertencias Pero no tiene errores como tal Así que podemos comprobar que exploits como Paradox Tienen un 100% de UNC Que para los que se lo pregunten Y bueno, para no hacerles tan largo esto Es como algo que se diseñó Para ver como el estilo de compatibilidad Que tienen ciertos executors con ciertos scripts Así que pues esto es prácticamente muy resumido Lo que significa Obviamente el hecho de que nos arroje al presionar a F9 Que no tiene errores y cosas de esas Hace ver que el executor está bien diseñado El API está funcionando Y es confiable de utilizar Así que bueno gente Espero que les haya gustado este videito rápido Espero que se suscriban Que dejen su like Y cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!